La actualidad del día nos lleva también hasta las Cortes donde se ha celebrado la séptima sesión de la comisión que investiga el plan de depuración y saneamiento de aguas. Ya se han escuchado las explicaciones del que fuera consejero de medio ambiente cuando se puso en marcha el plan y de la ministra Narbona que firmó el convenio de colaboración con Aragón. Alfredo Bonet ha defendido, Sara Comín, que el plan no estaba sobredimensionado. Era sin duda una de las sesiones más esperadas por el peso político de los comparecientes, entre ellos, como decíais, el ex consejero de medio ambiente, Alfredo Bonet, que ha dicho que las obras de este plan no estaban sobredimensionadas y que las depuradoras siempre se planificaron únicamente con criterios técnicos. Ha negado que presionaran a los alcaldes que fueron críticos con este plan y también ha justificado la elección de ese modelo público-privado porque ha dicho era la única que se podía elegir en ese momento. La diputada de Podemos y también presidenta de esta comisión, Marta de Santos, ha presentado un informe que ha dicho que había encargado a una consultora económica en el que, según decía, los municipios que estaban gobernados por el par en aquel momento recibieron más subvenciones que el resto, un informe que Bonet ha calificado como sesgado y poco serio. También ha hablado, como decíais, la ex ministra de medio ambiente, Cristina Narbona, que ha dicho que el convenio que se firmó con Aragón, como con el resto de las comunidades autónomas, tenía un único objetivo, que era evitar ese retraso que tenía España con relación a la el resto de Europa. Cuando Alfredo Bonet, del partido aragonés, llegó a medio ambiente, dice que se encontró con un plan de depuración ya diseñado, del que se había hecho poco y para el que no había dinero. Por eso el sistema de concesión a empresas privadas. El presidente Iglesias, el vicepresidente Biel y el conjunto del gobierno se sentían orgullosos de este plan. Nunca he tenido ninguna observación, ninguna duda por parte del presidente. Al Ministerio de Medio Ambiente le dijo que ya tenían financiación para las depuradoras del Pirineo y que por eso el dinero que les iban a dar era mejor destinarlo a otras obras del ciclo del agua. Podemos le acusaba de que allí donde había un alcalde del PAR, las subvenciones por habitante eran las más altas. Es que al parecer los pueblos del PAR tenían bastante peor las tuberías que el resto de los pueblos de Aragón. Es una forma sesgada de ver los datos. Los municipios en que gobernaba el PAR eran todos municipios pequeñitos. Cuando te hace una distribución, un prorrateo, pesetas por habitantes en municipios pequeños, claro que sale bien el PAR. La que fuera ministra de Medio Ambiente con el PSOE explicaba que el convenio con el Ministerio para construir depuradoras en el Pirineo no era incompatible con otras actuaciones, pero sí suponía una obligación. Si se estaban haciendo obras en régimen concesional, en el caso de los pequeños núcleos del Pirineo, ¿qué ha sucedido ahí? Porque en la aplicación de este convenio cabe obviamente exigir su cumplimiento. Aunque también dudaba de que el Ministerio por la crisis hubiese transferido todo el dinero comprometido.